Bacajillos de la montaña Tú que vuelas en ventura Y me sigo hace un día Al querer esa creación Bacajillos de la montaña Y en el bosque de noticias Y me sigo en tu ilusión Al querer la de atrás Y por eso Bacajillos de la montaña Y por eso Bacajillos de la montaña Y otra Otra Y es el de Chiquititita Dime qué tiene en tus ojos Dime qué tiene en tu boca Dime qué tiene en tus ojos Dime qué tiene en tus ojos Dime qué tiene en tu boca Dime qué tiene en mi amor Porque el amor Dime qué tiene en tu boca ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Dime qué tiene en tu boca Dime qué tiene en tus ojos Y otra, otra 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 Y otra, otra